Un importante incendio se registró en la zona de la lobería, allí el fuego consumió dos cabañas de alquiler que estaban ubicadas, repito, allí en la lobería, utilizadas durante la temporada turística de acuerdo a la información que llegó a nuestra mesa de trabajo. El hecho se ocurrió anoche y de inmediato se requirió la intervención de los bomberos. Vale destacar también que esta situación desnudó algunas falencias comunicacionales que todavía sigue teniendo la lobería para hechos importantes como este. Así que seguramente este es también un llamado de atención para las autoridades para intentar una vez por todas mejorar la situación comunicacional entre la lobería y por lo menos el bañero del cóndor. Allí llegó una dotación de bomberos, una autobomba partió desde el cóndor, recordemos que está a 30 kilómetros de la lobería, pero bueno, lo cierto es que se requirió el apoyo de más unidades de acuerdo a lo que nos dijeron quienes nos enviaron este material a nuestra mesa de trabajo. También nos confirmaron que más dotaciones fueron movilizadas desde Viedma, un autobombo, una camioneta, y lo cierto es que tras una tarea ardua de parte de los bomberos lograron controlar el incendio. Lo cierto es que las cabañas quedaron destruidas totalmente. Lo cierto y lo importante quizás de esto es que no se registraron heridos, ninguna persona resultó con ningún tipo de situación que haya que lamentar, así que por ese lado la cosa fue con saldo positivo. Los peritos están evaluando qué habría pasado con respecto a cómo se originó este incendio y seguramente habrá en las próximas horas mayores novedades en torno a esta situación. Lo cierto es que hay varias hipótesis que se están manejando, pero como ninguna tienen fundamento oficial, por decirlo de alguna manera, no las vamos a traer a esta mesa de trabajo. Así que repito la síntesis de esto, se quemaron dos cabañas así en el bañero del Cóndor, con algunas pruebas comunicacionales para poder pedir auxilio a quien correspondía, pero bueno, el rápido accionador de los bomberos tampoco alcanzó en este caso para evitar las consecuencias finales que tuvo este siniestro a 60 kilómetros de Viedma. Bueno, compartí la noticia, dale me gusta al video, suscribíte a Macuchitos Noticias, sé parte de nuestra comunidad. Envíanos material al 2920 50 11 07 que seguro te lo vamos a publicar. Gracias. 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 Gracias.